La edición moderna del icónico modelo Volkswagen Scarabajo dejó de producirse este miércoles en México con una lluvia de confeti y con la melodía de una banda de mariachi. Sin embargo, estos coches redondeados, ruidosos y con el motor en la parte trasera, también conocidos como bochos, siguen siendo populares en muchas partes de México. Para este país norteamericano, el cese de la producción de Beetle marca el final de una era. La fábrica de Volkswagen en Puebla, al sureste de la capital, ha sido durante mucho tiempo la única planta en el mundo que todavía fabricaba escarabajos clásicos. Este miércoles, la planta terminó la producción de la última de las 5.961 versiones de la edición final del escarabajo. Esta obra maestra, pintada con azul piedra según la compañía, se lanzó bajo una lluvia de confeti a medida que una banda de mariachis cantó la clásica melodía mexicana Cielito Lindó. Esta última pieza no estaba a la venta, sino que estaba destinada a un museo. El presidente de Volkswagen México, Stephen Reich, manifestó en la ceremonia de despedida que, si bien el escarabajo ya no se fabricará, dejó su marca en el país. Fue el primer coche propio de nuestros padres o de abuelos. Los miles de taxis que por décadas nos dieron servicio. Es por esto que para los mexicanos y para el mundo, este coche significa movilidad. Movilidad hecha en México, hecha aquí en Puebla.